Son imágenes de un tenso incidente entre agentes de la policía de Phoenix y una pareja que iba con sus dos hijas en el carro. Sucedió el pasado 27 de mayo cuando la policía recibió el reporte de que una pequeña de cuatro años había salido de una tienda de dólar sin pagar por una muñeca que llevaba en la mano. Las autoridades dicen que intentaron detener a la pareja varias veces y que ésta se negaba a cumplir órdenes. El video muestra el momento justo después que sacan del auto al padre. Un policía grita insultos y lo patea para obligarlo a hincarse. Testigos captaron el momento que rápidamente acaparó la atención de la comunidad. Una situación de terror que nunca pensé me sucedería. Traumatizante para mí y mi hija, dice Aisha Harper. Aclara que ni ella ni su pareja sabían que la menor había sacado mercancía de la tienda. Tuvo que entregarle sus hijas a una extraña para que la policía luego la esposara. En un comunicado, la alcaldesa de Phoenix reaccionó al video diciendo Fue completamente inapropiado y poco profesional. No existe una situación en la que este comportamiento sea aceptable. Lamento profundamente lo que le pasó a esta familia y pido disculpas a nuestra comunidad. La jefa de la policía de Phoenix ha dicho que el comportamiento de los agentes que aparecen en el video no representa a todo el cuerpo policial de la ciudad. Pero un reporte señala que en 2018 se registraron 44 balaceras protagonizadas por agentes. Lo que leo hace el departamento policial con el mayor número de este tipo de incidentes en todo el país. Los agentes implicados han sido asignados a labores administrativas hasta que termine la investigación mientras la familia afectada ha dicho que tiene intenciones de demandar a la ciudad por 10 millones de dólares. Los agentes implicados han sido asignados a la ciudad por 10 millones de dólares.